Las siete y un minutito del día de Santa Juliana, Santa Juliana era buena, era cristiana, pero el padre era malo, era pagano, y el emperador era peor y amigo del padre. Entonces dijeron, Juliana, cásate, y Juliana dijo, depende, y entonces dijeron, cásate con Menganufo, y Menganufo, pues resulta que no era cristiano, que era pagano, yo con esto, yo con Menganufo, y además no me gusta. Entonces así, a la cárcel, hasta que te arrepientas y te cases con Menganufo, y Menganufo me lo inventaba, no lo busquen ahí, pero está bien, ¿no? Para un novio atravesado, borde, que te impone Menganufo, no es ni vengano, Menganufo. Bueno, total, que la meten en la cárcel, y allí se le aparecía el diablo, por eso la iconografía de Santa Juliana, aparece el diablo aquí en el hombro, como si fuera el mono a medio, con una cadenita, y ni caso al diablo, yo sé que es el diablo payaso. Total, que ni caso, así que le cortaron la cabeza, que era una costumbre que tenían entonces los emperadores con los cristianos. Pero esa historia, de Juliana en la cárcel, y con el diablo tratando de convencerlas al de la cárcel, tendrás cinco niños, serás feliz, papá te querrás, serás rica, y luego en tu casa, en secreto, anda ya, payaso. Total, que una santa, una de las santas más populares en la Edad Media. Y cómo está, así que felicidades a todas las julianas que sean del Club Libertad Digital, las que no, también, pero menos. Bueno, llega una dana, o sea, un tormentón de estos a Canarias, y va a dejar lluvia, viento y hasta nieve. Bueno, 1.600 metros en el archipiélago, ya veremos si eso llega a la península, en qué condiciones. De momento sigue la calima en el estrecho y en el sur de Andalucía, y el resto, más nubes que claros. Las temperaturas, bueno, pues, así asá, suben un poco, suben las máximas y se mantienen las mínimas, es decir, febrero y el loco. Porque en Madrid estamos ya en 16 grados, ya casi paseo, pero es que la máxima hoy es en Sevilla. Esto ya es, estamos a mitad de febrero, pero esto ya es el adelanto de la feria de abril. Bueno, 22 grados. Y la mínima, otra avesoria, repite, como ayer, 3 bajo cero. Bueno, hoy se va a aprobar en el Congreso, por una colección de tuercebotas, malvados, cretinos y gentuza, el mismo día en que conocemos que hace unas horas que ha dimitido la que ya ministra principal, hoy diríamos la presidenta autonómica de Escocia, aunque allí tiene otros poderes, se llama así ministra principal, que se llama Nicola Sturgeon, aunque reconozco que migaélico no es muy bueno. Bueno, pero me da igual, siempre parece una imbécil. Esta idiota, esta idiota, después de haber llevado hábilmente otra vez al referéndum, ¿por qué? Pues con el desconcierto que ha habido en Inglaterra, en parte por la ley trans, que es un escándalo continuo, también decidió aprovechar para, perdió el referéndum, dentro de las dos tonterías monstruosas que hizo Cameron, bueno, lo perdió, pero con el caos dijo, vamos a votar otra vez, porque me opongo al Brexit. La verdad es que el truco era bueno, y algo de razón tenía en eso. Dice, como nosotros en Escocia no nos queremos ir de Europa, que nos va muy bien, además Escocia tiene petróleo, nosotros queremos estar en Europa, y entonces consiguió un movimiento de opinión pública favorable. Pero al mismo tiempo resulta que es una progre y redenta, es decir, una descerebrada comunista, porque no hay más izquierda que el comunismo actual, que es este, el que cuento yo en la vuelta del comunismo, que es el sexista, racista, o sea, contra el racismo, contra el sexismo, pero que es sexista, racista, contra la cultura occidental, contra todo, y sobre todo contra la biología, es decir, contra la realidad. La biología es, o sea, la biología no es opinable. Tú cuando naces, ¿eres varón o eres hembra? Luego te pueden gustar los varones, las hembras, ninguno, Santa Juliana o el diablillo del hombro, eso es aparte. Los gustos sexuales no tienen que ver con la naturaleza. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que hay alguna colección de descerebrados y, por ejemplo, y algunos países, como por ejemplo islámicos, que odian la homosexualidad. O sea, no aceptan que una persona pueda ser atraída sexualmente por personas de su mismo sexo, de su misma determinación biológica. Antes de la guerra es lo que escribía Lorca, el niño que escribe nombre de niña en su almohada. Tampoco es que lo vamos a inventar, en fin, esto es de toda la vida. Toda la vida han existido homosexuales en todas las sociedades y además en un tanto por ciento muy parecido. Oscila entre el 6 y el 8 por ciento. Los estudios que hay dentro de la dificultad, pero aproximadamente. Y hay épocas en que ha sido bastante corriente y épocas en que ha estado muy perseguido. Pero esto, la ley trans, es la negación de la homosexualidad. Porque realmente es una ley que es lo que quiere decir. Cuando un niño tiene problemas porque le hacen bullying, porque no sabe muy bien lo que le gusta, porque yo no sé quién soy, es autopunitivo, es decir, que se corta en las piernas o en los burlos, en fin, lo hemos visto en tantas películas y sucede continuamente. Ese fenómeno de extrañamiento social, no biológico, social, en que un niño y sobre todo una niña, hay cuatro veces más trans, o que dicen ser trans, niñas que niños, jovencitas que jovencitos. Cuatro veces más. ¿Por qué? Porque están más acosadas por su propia imagen. Porque en un mundo de zumbaos, de cretinos, de zombies con móvil, claro, el móvil, las redes sociales, hacen que haya una presión asumida por gente, por lo que sea. Uno porque es feo, otro porque es guapo, otro porque grita mucho, otro porque no sabe hablar, otro porque tiene granos, otro porque tiene la anilla larga, otro porque hay una que le hace la kuski. Y así sucesivamente, en la aborrecencia, que uno no entiende nada del mundo ni de sí mismo, ¿qué me pasa? No sé qué me pasa. Es que eres trans. Ah, que soy trans. Sí, tú eres trans. Bueno, la verdad es que a mí, pues sí, yo me llamo María José, pero me gusta Pepita. Pues Pepita, no es que te guste Pepita, es que tú eres trans. Tú eres un hombre. No, sí, 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 sí. Y hay una legión de psicópatas malvados que en lugar de ayudarle a una persona en un estado de, vino de incompetencia intelectual, segundo, de inmadurez vital, por supuesto genital, etcétera, va y le meten de pronto en un carril sin retorno, pero en un, es terrible, y a partir de los 12 años en la ley española, en Escocia era a partir de los 16, aquí a partir de los 12 años. ¿Por qué? Porque van a las mujeres a la primera regla, a empezar a hundirlas, a empezar a destruir mujeres. Hay un manifiesto por ahí que es contra el borrado de las mujeres, ¿no? Se llama así. Y es exactamente eso, y de los hombres gays. Y el movimiento gay absolutamente tomado por esta gentuza, eso LGTBIHJ, que es mentira. Eso no existe, eso es como el sexo sin sexo y el agua sin agua, o sea, no. No, estas son leyes fundamentalmente anti-gays. Por eso en Irán es donde más gays ahorcan y donde hay más trans, no soportan la homosexualidad. Y esto no lo entienden. Y hay mucha gente que estaba en el movimiento gay, y todavía no ven la clase de monstruosidad que se va a votar hoy. Pero básicamente consiste en que a partir de que hay, se puede negar la biología, ¿no? La biología no se puede negar. Sí, se puede negar. Uno es lo que quiere ser, no. Uno hará con su cuerpo lo que quiera, pero no será lo que quiera ser. Si yo digo ahora que tengo 19 años y me llamo Lucrecia, pues diga, bueno, tú lo que pasas, Federico, es que te has vuelto loco. Pero esta es la historia. Pues si yo me pongo ahora a operarme, a quitarme de aquí, a ponerme de allá, y me llamo Lucrecia, bueno, pues será que Federico se ha disfrazado de Lucrecia. Se ha hecho pedazos y se morirá pronto de asco, pero uno es lo que es y una es lo que es. No lo que se le ha ocurrido o lo que le dicen que es, porque encima estamos ante un problema de adoctrinamiento absolutamente criminal. Esto no es el cuento de la criada, este es el cuento trans. El cuento trans, que es un cuento de esclavitud sexual, que se convierte en un cuento de esclavitud médica y que se convierte finalmente en un cuento suicida. Esto es la ley trans. Esto es la ley trans. Y es asombroso. Hay gente que antes estaba el día del orgullo gay y tal, que el orgullo era para compensar la humillación de otro tiempo, ahora no, ahora es la humillación de la gente que tiene que aguantarlos. Pero, y dejar todo hecho una porquería y esas cosas. Pero el problema de fondo, repito, es que hay gente que niega la realidad. Y ha hecho su negocio, ¿cuántos miles están viviendo ahora del negocio de la mutilación de niños y sobre todo niñas trans? ¿Cuántos? Miles, decenas de miles, en todos los ámbitos. Bueno, pues políticamente hablando, hoy la política más descerebrada de la historia de España, que se llama Irene Montero, luego está la de la zoofilia, Yone Belarra, pero son las dos niñas del resplandor, monstruosas. Pero Irene es todavía más corta, y por lo tanto todavía más fatua, y más sectaria, y más boba. O sea, no encontrarán nada de Irene Montero que diga esto cuando iba con el chulanga, cuando le quita el novio a Tania Sánchez, no creerán que entonces le interesaba lo trans, ni cosa parecida. A lo más que llegaba era lo gay, y poco. Porque él decía, decía Pablo Iglesias, que él era masculino, con todos los atributos, con dos cojones, decía él. Eso está en los mítines. Ahora han cogido, como comunistas, que van a decir, qué bueno es Putin. Lo siguen diciendo. Pero, digamos, en voz baja. Han cogido estas banderas, que son banderas letales para la sociedad. Letales. Bueno, hoy se va a votar. ¿Y qué va a pasar? Pues por desgracia, que se va a aprobar. ¿Y han sido consultados los psicólogos? No. ¿Los endocrinos? No. ¿Los médicos? No. Entonces, ¿quién ha sido consultado? Nadie. Pero es que es un gobierno comunista. Que es que la gente no lo entiende. Socialista y comunista. No, no, comunista. Aquí no hay ninguna ley socialista. Las socialistas llegaron a la ley de violencia de género. Que es la madre de esto también. Porque es la discriminación por razón biológica. Que es la negación del Estado de Derecho. Si la ley es igual para todos, como querían las feministas, a final del XIX y a comienzos del siglo XX, es el feminismo liberal, lo que querían era igualdad de todos los seres humanos ante la ley. Fueran hombres, mujeres o lo que les apeteciera. Punto. Esto es la negación de eso. Porque niega que haya hombres y mujeres. Dice, no, es que esto depende, depende de la mañana. Lo que le dijo Ayuso el otro día a Lobezno. Que dijo, bueno, hay una cosa cierta, decía Lobezno, que es tonto perdido. Decía, que yo soy hombre y usted mujer. Dice, no, un momento, un momento. O sea, señor Lobato, yo soy mujer. Usted depende. Usted a lo mejor mañana es hombre, por la tarde es mujer, por la noche vuelve a ser. A saber que será usted. Esto, esto, es lo que se ha votado. La tramitación por la vía de urgencia de una ley permite su aprobación sin solicitar informes preceptivos y escuchar a los expertos. Esto es lo que ha sucedido en nuestro país con la ley trans. Hoy se rubrica de forma definitiva en el Congreso y con ella se permitirá el cambio de sexo a partir de los 12 años y desde los 16 con absoluta libertad y sin demostrar nada. La ministra Irene Montero tiene previsto inmortalizar el momento en la escalinata de las Cortes con asociaciones trans como Crisales. Sin embargo, no estarán ni la agrupación Amanda, compuesta por padres de menores con disforia acelerada y que han sido ignorados en todo este proceso ni los pediatras, psicólogos, endocrinos y docentes que han sido apartados de cualquier valoración. Como con la ley del solo sí es sí, las feministas socialistas denuncian una ley que califican de dañina para la infancia con consecuencias dramáticas que se verán en unos años. ...sobre operaciones de cambio de sexo a nivel nacional, sin embargo, sí las hay por regiones donde hasta el día de hoy se han aplicado sus propias leyes trans. En Cataluña, por ejemplo, entre los años 2016 y 2021, los casos diagnosticados con disforia se han cuadruplicado. Cifras que nos aproximan a países como Reino Unido, donde estos casos aumentaron en un 5.000% desde que se abriera la clínica pública Tavistock. Ayer, la ministra principal de Escocia, Nicola Storgeon, dimitía tras ocho años al frente de los independentistas por un fracaso en el intento de organizar un nuevo referéndum y por las consecuencias criminales de su ley trans para Escocia, donde, por ejemplo, varios violadores trans han ingresado en cárceles de mujeres. Irene Montero preguntada ayer por Anabel Envázquez en el Congreso. Ante sus innegables éxitos legislativos, ¿va a rectificar in extremis la ley trans para que no tenga las desastrosas consecuencias que ya se prevén? Gracias, presidenta. Señoría, esta ley viene a ayudarnos a combatir la discriminación a las personas LGTBI, particularmente a las personas trans, ampliar sus oportunidades de felicidad y, si encuentra resistencias en su aplicación, las afrontaremos de la mano de las personas LGTBI. Se ha convertido usted en la viva imagen del daño causado a la sociedad española por un gobierno que se denomina feminista, una coalición que los españoles llevan demasiado tiempo soportando. Usted no merece ser llamada ministra porque no reúne las condiciones para ello. Gracias, presidenta. Señoría, veo que los derechos y las vidas de las personas trans y de las personas LGTBI, que es por lo que usted preguntaba, le importan bien poco, pero la ley trans es una ley que nos da herramientas para combatir la discriminación que sufren miles de personas LGTBI y de personas trans en este país. Pues es mentira, es mentira. Lo que dice esta tía es mentira. Se ha multiplicado entre, por los datos que tenemos en Barcelona, por 50, pero es que ahora estamos en una oleada mucho mayor. Lo último que yo había leído, lo que pasa es que el tanto por ciento siempre lía. Hay gente que añade un cero más, que había multiplicado por mil o por cien, por cien. O sea, ¿qué hay cien veces más trans de hoy que hace dos años? Pero ¿cómo va a haber? Pero ¿cómo va a haber? O sea, lo que biológicamente está establecido es la disforia de género, que no es solo un problema mental, intelectual, psicológico, que lo es, y lo es gravísimo, gravísimo. Eso es decir, estoy en un cuerpo equivocado. Pero es una minoría ínfima que se conoce de toda la vida. La monja alférez. O sea, siempre ha habido casos, casos tan raros que se anotaban y se conservaban en la historia. Pero, pero esto lo que hace es aquellos a los que se les induce a creer que son trans, convertirlos en trans mediante la hormonación y la castración. Es una ley de tortura. Esta es una ley de tortura. O sea, la hormonación masiva en niñas a partir de 12, 14 años es una brutalidad. La amputación de mamas es una castración. Nunca podrán dar el pecho a sus hijos si luego cambian de opinión. Y ya con las hormonas va a ser muy complicado. Pero es que en los hombres igual, castración, a los 15 años, despídete, pepito, si mañana cambias de opinión, pues oye, adoptar. Y de eso, eso. Y eso se va a probar hoy, eso se va a probar hoy. Pero estos tíos están locos, ¿no? No están locos, son comunistas. No será porque no lo digamos. Yo cuento aquí en la vuelta del comunismo porque esto lleva tiempo rodando hasta que al final llegan las cortes. Los comunistas nunca hacen una cosa de un día para otro. Siempre lo van rodando para que la gente se vaya acostumbrando. Pues tiene el sentido de la propaganda que la derecha no es que no tenga, es que ni comprende. Así nos va. Por la cantidad de idiotas que no saben cuál es su enemigo. Por eso hacen tanto el panol y buscamos el PSOE, nos gustaría el PSOE, etc. Bueno. Pero aquí cuento el caso de un niño trans que dice niños trans, un niño que no sé cómo acabará, le deseo lo mejor, pero temo lo peor. Con ocho años, nueve, lo llevan por las televisiones autonómicas de Extremadura y de Castilla-La Mancha a presentarlo como un modelo de éxito. Él y la mamá. Si un día ese chico se arrepiente de haber sido el muñeco de la banda de esta trans, la primera que le meterá un paquete es a la madre, claro. Que de todas maneras lo hará. Cuando tú metes en un cuerpo, en una mente, en una predisposición natural, en el que todo está organizado, como toda especie, también la humana, está organizado para la reproducción. Lo primero que busca cualquier especie viva es reproducirse. Este es el primer mandato de la vida. Esto no lo sabrán los de Podemos. Pero saben cómo combatirlo. Pues mediante la castración. Es una monstruosidad de tal calibre. Es una atrocidad. Si un niño es homosexual, una niña es homosexual, o cree, o le gusta ahora, y luego cambia, porque estas cosas cambian en la vida. Y en la vida hay gente que se ve atraída por un sexo o por una persona, que a veces es de su mismo sexo y a veces no. ¿Cuántos alumnos no se ven atraídos por su profesora o su profesor? ¿Y cuántas alumnas no se ven atraídas por su profesor? Pero, pues, si la reina se casó con su profesor, la primera vez, ha acertado más a la segunda, pero, claro, ha pasado siempre. Pero siempre Abelardo y Eloisa, al profesor y la alumna, si eso es más viejo que el hilo negro. Pero una cosa es la apetencia sexual, episodica, o permanente, y otra cosa es la enmienda biológica al cuerpo que tienes. Dice, yo ahora no soy hombre. Sí, eres un hombre castrado, pero eres un hombre. No, yo soy mujer. No, tú te llamarás como te llames, pero tú eres un hombre castrado, que se hace llamar María Aurelia. Otra fantástica, lo del aborto que se apresuró a apoyar Feijó, lo dijimos aquí. ¿A quién se le ocurre? Pues como está lleno de Sorayos, como el PP lo han llenado de Sorayos. ¿Y qué es Soraya? Soraya es la rendición ante la izquierda. Mariano, Soraya, es lo mismo. Entonces cree, supongo, piensa, que como Feijó siempre se llevaba bien antes de llegar al trono gallego, pues que a esta gente le sirve para algo. Son escoria. No sirven para nada. Porque además este eso es peor todavía que el de Zapatero, que es de donde viene el sorallismo. En vez de combatirlo vamos a unirnos a él. Creemos la sexta. Obra de Soraya y de Mariano, ilegal por cierto. Bueno, pues también, también se va a aprobar hoy. La verdad es que en muy poco tiempo y quedan algunas más, prácticamente hasta mayo van a tratar de aprobar todas las atrocidades que se les ocurra y más. Incluyo la zoofilia. La ley del aborto que se aproba en el Congreso también va a permitir a las menores de 16 y 17 años abortar sin el permiso de sus padres. La norma llega al Parlamento en pleno debate ideológico en el Partido Popular por esta cuestión y polémica por su posicionamiento tras avalar el fallo del Constitucional a la ley que los mismos populares recurrieron hace 12 años. El ministro Félix Bolaño se mofaba de esta situación en el hemiciclo. Feijo trataba de aclarar su postura. ¿Es el aborto un derecho de las mujeres españolas sí o no? Silencio, por favor. ¿Quieren ustedes vive el Partido Popular y el señor Feijo en la España y en la Europa de 2023 o quiere hacer retroceder 50 años en los derechos de las mujeres? El aborto es una actuación, una decisión de la mujer que se debe solo y se puede solo adoptar de acuerdo con la legislación. No considero que el aborto sea un derecho fundamental y no lo considero porque no está recogido así en la Convención de Derechos Humanos. Pues es que se lían, se lían. Mira, hoy escribe un artículo a Arcadi Espada que está muy bien. Dice, la prueba de que no es un derecho es que las mujeres no pueden abortar cuando quieran. Si fuera un derecho podrían abortar hasta dos días antes de dar a luz. No, ya está prohibido. Son 22 semanas lo que dice esta ley y a partir de 22 semanas sí es un derecho porque no pueden abortar las mujeres. Si se estudiaran las cosas, si no partiran del complejo patológico ante todo lo que hace la izquierda, hombre, pero, hombre, es de cajón. ¿Se puede abortar de ocho meses y medio? No, está prohibido, sí, luego no es un derecho. Pero no se lo han estudiado. Se ha fijado ha sido incapaz de rodearse de gente mínimamente inteligente. Está rodeado de cenutrios, pero obedientes, eso sí. ¿Y cuál es la causa? La causa es que le han metido el virus que ya vivimos con Casado y Teodoro. Tal día como hoy, hace un año justo, publicó ahora el Mundo, publicaron a la vez el Confidencial y el Mundo, o el Mundo y el Confidencial, que entre las muchas fechorías que para entonces llevaban haciendo Casado y Teodoro contra Ayuso, que les había dado la mayor victoria en la historia de la derecha, además en un partido hecho pedazos después de su ruina en Cataluña, ruina promovida y protagonizada por Casado y el Soltero, bueno, empezó ahí. y dentro de eso hay una máquina siniestra de Sorayos y de periodistas de izquierdas que siempre van a lo mismo, cómo cargarnos la alternativa a la izquierda. La única líder de verdad que ha tenido la derecha, aparte Esperanza Aguirre, que es digamos como su Juan Bautista, espero que no sea crucificada nunca Ayuso, pero en fin, no por falta de ganas, porque lo han intentado como contra nadie, es Ayuso. Este es el problema, este es el problema para todos los miramelindos, los maricomplejines y la gentuza, que es gentuza dentro del Partido Popular. Esto pasó hace hoy un año, a estas horas estábamos contando aquí la publicación en El Mundo y el Confidencial, hombre, sabía lo del mundo, claro, no se entera la víspera, de que tenían además contratados detectives espiando, no ya Ayuso, Ayuso, que ya es para echarlos del partido y siguen ahí, a la madre de Ayuso y es para echarlos y siguen ahí, al hermano de Ayuso y es para echarlos y siguen ahí, a un novio de Ayuso y es para echarlos y siguen ahí, a un ex marido de Ayuso y es para echarlos y siguen ahí, y Teodoro está cobrando 7000 euros al mes, y viene aquí Bendodo el otro día que quiere recuperar al casado, ¿para qué? ¿para que apuñale a Feijó? ¿por qué? Porque tienen celos de Ayuso, estos también, estos también, estos también. Un año después de que saltase a la luz pública la operación contra Díaz Ayuso urdida en Génova 13 y con ramificaciones en el Ayuntamiento de Madrid, Alberto Núñez Feijó trata de frenar nuevos ataques contra la presidenta madrileña que se atribuyen a personas de la nueva dirección popular. El presidente del PP defiende a Ayuso y acusa al gobierno de querer boicotear las soluciones. Las declaraciones de Feijó se producen unos días después de que Elías Bendodo admitiese en este programa que la formación quiere recuperar a Casado. Y que el gobierno de España en vez de ayudar a los presidentes, a las comunidades autónomas a incrementar el número de médicos, a crear especialidades para ordenar la atención primaria y la atención especializada, esté boicoteando las soluciones para intentar sacar una atajada política contra una comunidad concreta, contra una presidenta concreta, me parece lamentable. Bueno, a mí lo que me parece lamentable es que no hayas echado a Teodoro y a Casado del partido y que no hayas dicho que cada vez que alguien quiera hablar con los periodistas que ya se cargaron a Cayetana, a quien tú no has recuperado. Celos, celos, tú prefieres tu cuquita, que no es nada. Celos. Que cada vez que alguien vendodo, los vendodos, vendoditos y sorallines en general, que dé su nombre, que dé su nombre. O sea, si vendodo se atreve a decir nuestro problema es Madrid, que lo diga, pero Lamet, cítame a mí, cítame. Que digan, no, no fuentes, no. Elías vendodo, Tellado, Feijó, Cuca, Jamacuca, Retro Cuca y Ante Cuca, porque Cuca es una mujer para todas las estaciones. No vale para nada en ningún momento, pero eso sí, están todos los fregados. Ha traicionado a todos con permiso de todos. Es un milagro. Es al revés que Cayetana, que por bien que esté nunca se lo perdonan. Esta, por mal que lo haga, siempre les parece bien, porque la ven cómoda. Es barata. En todos los sentidos es barata. El apoyo es barato y el resultado es muy barato. Pero esto es un problema moral. Pero ¿cómo va a creer uno en Feijóo que mantiene ahí a Casado y a Bendodo? A Bendodo, perdón. y a Teodoro. Teodoro cobrando. Y Bendodo diciendo que quiere traer a Casado de nuevo. ¿A qué? A que te apuñale. Pero, pero, son una pandilla de mamarrachos y es que me indigno. Es que recuerdo perfectamente, lo iremos contando estos diez días, porque fueron diez días. Hasta que acabó aquel viernes, que estábamos allí en Galicia. Bueno, no, porque duró dos días más. Hasta el domingo famoso en que ya diez mil, diez mil militantes, votantes y gente que estaba por ahí de Madrid tomaron la calle Génova al grito de Ayuso sí, Casado no. Y esa tarde llama el heroico Casado, el que quiere traer a Bendodo, a añadirle votos al PP, porque qué duda cabe que eso le añade muchísimos votos al PP. En Madrid, bueno, tremendo. Lo estaban esperando como agua de mayo. Le llama y le dice, mira, mira, vamos a ver, mira, vamos a retirar el expediente, le abrieron un expediente, por decir que era inocente. Vamos a retirar el expediente, convocamos ya elecciones para que seas presidenta del PP, que ahí empezó todo, y tú dices que nadie te ha espiado ni ha estado contra ti. Por aquí, mamarracho. Esto no se lo dijo porque ella es más educada que yo, pero lo dijo. Ni hablar. Y como resistió, venció. Para que vengan ahora estos mendrugos de provincias a cargarse otra vez al PP de Madrid, porque esto es la misma operación. O sea, a lo mejor Elías no sabe, o no sabe que recordamos, pero es la misma operación. Idéntica, con los mismos, desde Génova 13, con la MED, con Carmen Morodo, con Mariano Calleja, los mismos. Es que solo ha pasado un año, si es que lo hemos vivido. Y antes, lo de Cayetana, los mismos. Y siempre Génova 13. ¿Cuándo volarán esa puñetera casa asquerosa? Es horrible, y es maligna, está inficionada, que la vuelen, y hagan un hotel boutique, seguro que ganan dinero. Qué gente, ni aprende, ni olvida. Óptima Mayores. Sí, es una opción extraordinaria para todos aquellos mayores de 65 años, que tienen un piso en propiedad, no quieren perder, por supuesto, esa propiedad, pero sí necesitan liquidez a final de mes. Óptima Mayores, hipoteca inversa, vamos a dar el teléfono donde pueden informarse para tener esa libertad económica, 900 800 864, 900 800 864, o en optimamayores.com también se pueden informar, Federico. Pues sí señor, una pausita y seguimos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Seguimos con Silvia Rivero y Sergio Eras. Antes de la atrocidad que se va a votar hoy, se va a perpetrar, no es irreversible en el caso de que el Partido Popular y Vox alguna vez piensen algo para revertir las leyes, no para tirárselas a la cabeza, sino para liquidarlas. ¿Es que es mala toda la ley de izquierda? Sí. Bueno, alguna vez, habrá sido alguna vez, pero ya no me acuerdo. Pero luego, desde Zapatero, todas, todas las iniciativas legales de la izquierda han sido letales. Pero esta es que es criminal, esta trans de hoy. Y la de la ley suelta violadores, pues sigue soltando violadores. Y cada día vemos una atrocidad mayor con un sujeto o una sujeta. Generalmente, en este caso, salen primero los sujetos, hay más violadores, también de hombres, ¿eh? igual que asesinos. Hay tres veces más asesinatos de hombres que de mujeres. Los hombres matan, no digo matamos porque no mata a nadie, pero en fin, los hombres matan tres, cuatro veces más, según los países, a hombres que a mujeres. O sea que, esto de ir, no, es que es contra la mujer, no, no, es más contra el hombre. ¿Por qué? Porque somos más agresivos y somos lo que somos. Bueno, ahora, lo que están soltando Irene y Pedro Sánchez, esto, esto es terrible. Ya son casi medio centenar los agresores sexuales que han salido de la cárcel desde la aprobación de la ley del solo sí es sí y más de 500 han visto rebajadas sus condenas. El gobierno de coalición, sin embargo, sigue sin llegar a un acuerdo sobre la reforma y desde el PSOE instan a Podemos a que haga públicos los documentos enviados por el Ministerio de Igualdad al de Justicia. Irene Montero asegura que ha remitido una nueva propuesta a los socialistas y que les ha pedido una reunión, pero la número dos del partido, María Jesús Montero, dice no tener constancia de eso e insiste en que Podemos no se mueve de su postura inicial. Nosotras hemos hecho pedir al socio mayoritario una reunión, no entendemos por qué no quieren sentarse, nosotras creemos que hay que llegar a un acuerdo ya antes de que la proposición que ha presentado el PSOE se pueda debatir en este pleno. Lo importante no es que haya más o menos propuestas, lo importante es poder llegar a un acuerdo en el núcleo de la discrepancia. Se pueden mandar muchas propuestas en las que uno lo que hace es contabilizar probablemente más para el relato que para realmente intentar solucionar el problema. El dato mata el relato, he aquí el dato, 500 violadores, pederastas y agresores sexuales en la calle y serán 4.000. Es así, ese es el dato. ¿Quién es culpable de esto? El PSOE, el PSOE. ¿Qué hizo el zampano de la Moncloa? ¿Qué hizo? Decir que era un avance histórico del feminismo. Porque claro, ¿qué mayor avance del feminismo que soltar violadores de mujeres? O sea, esto es lo que las mujeres estaban esperando. ¡Hombre! Por fin alguien nos comprende. Bueno, conforme va avisando la policía a las víctimas de que han soltado su violador, entran en pánico, piden asistencia psicológica, huyen de casa, dejan su trabajo. Este es el efecto en las mujeres de verdad de esta gentuza maligna que está instalada en el gobierno. ¿Pero por qué? Por Pedro Sánchez Pérez Castejón, que es un macarra pero un chuletón de playa. Es insoportable. Ayer montó un numerito pero un numerito. Además le da lo mismo que en tal de presumir le da lo mismo atacar a los socios que a los enemigos que a los aliados. Él sobre todo. Pero sobre todo con fraude y hubo ayer. Primero con una separatista blandita. Junts aprovechaba su turno para remeter contra Sánchez tras el auto del Tribunal Supremo sobre el 1 de octubre. La diputada Miriam Nogueras criticaba abiertamente el diálogo entre el gobierno y la izquierda y el presidente respondía con ironía, presumía de su gestión en Cataluña y acusaba a la separatista de querer volver a 2017. Algunos tenemos muy claro que pactar con el Estado español pactar con ustedes señor Sánchez no sirve absolutamente de nada y por qué le preguntamos si existe abuso de poder en las instituciones españolas lo hacemos porque legislan ustedes ad hominem o sea con nombre y apellidos. Le pregunto han legislado con el objetivo último de facilitar la extradición del presidente Puigdemont y va a resultar aunque algunos pues evidentemente como usted añoren esa situación de 2017 este gobierno lo que ha hecho ha sido poner en marcha una mesa de diálogo entre ambos gobiernos este gobierno lo que ha hecho ha sido reactivar la comisión bilateral entre el gobierno de España y la comunidad autónoma de Cataluña Pero era muy fácil Zampanó de contestarle y decir ¿y entonces por qué me votaron? ¿Por qué me han votado? Ustedes me votaron a mí Ustedes me hicieron presidente ¿Por qué me han hecho presidente? ¿Por qué me mantienen como presidente? Pues porque es el monigote que les conviene de vez en cuando se da un pequeño disgusto porque es que no lo puede controlar todo primero es un merruzo no tiene ni idea de nada no sabe cuáles son las leyes pero no crean ustedes que solo se ríe de los separatistas los que no lo son también les atizó ayer por ejemplo a Inés Sí, el presidente también se burlaba de la portavoz de Ciudadanos en el Congreso por el rumbo de la formación Hoy el diario ABC adelanta que una parte mayoritaria del grupo parlamentario baraja la posibilidad de entregar sus actas de diputados antes incluso de que finalice la legislatura Inés Arrimadas preguntaba a Sánchez por la ley del solo sí es sí y así respondía él Solo le quiero decir que la ley del sí es sí ha sido un problema y que es increíble que usted no haya cesado todavía a la ministra Montero Lamento mucho que ustedes hayan acabado como han acabado porque hubo mucha gente que creyó en ustedes que creyó que ustedes iban a atraer la regeneración la renovación política en nuestro país que iban a contribuir a un crecimiento económico combinado también con la justicia social lo que no se merecen ninguna de esas personas a las que depositaron su confianza en su partido es que usted haya convertido su voz en una cuartada de la otra derecha vamos a ver Zampano que es que estás tonto ayer estaba tan fatu no sé ayer estaba bueno le faltó rendirse homenaje a sí mismo coger un dos incensarios y ponerse así pero vamos a ver que ella votó la ley de sí es sí que ella votó la ley de sí es sí es que aquí todo el mundo está pillado por los hechos no os quejéis de Sánchez si lo hacéis presidente no te quejes de la ley de sí es sí si la votaste no es que el mundo va no no la votaste la votaste ahora esto de que quieran entregar su acta de diputados antes de que termine la legislatura perdón perdón o sea yo no he visto una cosa igual o sea esto ya es asombroso y son capaces de hacerlo en fin otra esto lo avisamos cuando lo hicieron porque la chocano es una pájara de aupa que se mira por donde es la haya es la protectora es la musa de la presidenta del español Cruz J y sabíamos que de aquel despacho no podía salir nada bueno porque se conocen sus andanzas gracias a Teodoro gran Teodoro enorme Teodoro hoy viene Carlos Mazón amigo de Teodoro en su día luego cuando hubo que echarlo pues ay perdóname Teodoro pero es que no hay más remedio tal bueno pero esto esto es obra de Teodoro cargarse al tribunal de cuentas bueno antes se había entregado en el constitucional bueno también en el supremo lo suyo era matar a Ayuso que es en lo que estaban y qué pasa en el tribunal de cuentas pues fíjense el gobierno ha desactivado el tribunal de cuentas de Enriqueta Chicano que llegó al cargo gracias a un pacto entre PSOE y el PP de Pablo Casado desde su llegada a la presidencia se ha reducido de la actividad del tribunal a menos de la mitad pasando de elaborar 55 informes a tan solo 17 Sánchez pactó con la Esquerra la desactivación del organismo público los separatistas pretenden evitar las sanciones a los golpistas por el 1 de octubre de paso el PSOE retrasa los informes fiscalizadores sobre la pandemia o el reparto de los fondos europeos pero esto lo pactó Teodoro lo pactó Casado con la PSOE pacto de sangre contra Ayuso y una de las cosas era entregar el tribunal de cuentas porque es que ahí había una persona Margarita Mariscal de Gante ministra de justicia de Aznar persona de una trayectoria profesional extraordinaria de gran probidad con autoridad moral con experiencia y dijo ah los golpistas se pueden escapar por la sedición yo los pillo por malversación que es juez de carrera iba y se la cargan y quien se la carga quien es Casado y Teodoro Teodoro y Casado dice Bendodo que los quiere recuperar para qué para tirar de algún arado o qué bueno y ahora vamos con el mayor escándalo en la historia del deporte europeo no será porque algunos no lo dijimos no será porque no se ha publicado porque la historia de que existía una trama corrupta de árbitros pagados por el Barça esto bueno Relaño publicó el Villarato hace como 18 años y ayer ayer en fútbol de radio luego en el primer palo recordaron los hitos hace casi 20 años un vicepresidente del Barça que se llamaba Godal admitió el saldo que beneficiaba al Barça en la pitar penaltis o no pitarlos sacar tarjetas rojas y expulsar o no expulsar el saldo era 33 a favor 3 en contra como 700 días 740 días sin un penalti casi 3 años 3 años en los que ganó 2 ligas como no iba a ganar por eso decía Mourinho me gustaría saber que se siente terminando un partido con el Barça con 11 jugadores porque siempre le echaban a alguien y el capo de toda esta gentuza porque es gentuza y que no vengan ahora los árbitros diciendo que no sabían lo que pasaba lo sabían perfectamente ayer vi una publicación no recuerdo donde la he visto si es en el mundo creo Mendoza y era el KGB la gente lo sabía dice es una vergüenza lo que Enrique Znegreira que era catalán catalanista nacionalista barxista psicópata manipulador que tenía su hijo que era el que llevaba a los a los árbitros lo recogía el hijo era el vicepresidente pero el que mandaba en el comité técnico de árbitros si tú pitabas un penalti al Barça no volvías a pitar o te metían en la nevera que tú no echabas a uno del Barça despídete de la carrera y así ha estado 24 años 24 años y cuando ayer empiezan a tirar del hilo en el Barça el farsa más farsa que nunca los valores los altos tienen valores valores serán bolsa gentuza dice Bertomeo yo no me voy a comer este marrón esto viene de atrás esto viene de Sandro Rossell y viene de Laporta y Laporta dice uy uy esto viene de Gaspar y es verdad y es verdad llevan 20 años pagando a los árbitros para conseguir títulos por mucho menos a la Juve le han quitado 15 puntos y por supuesto el City debería irse a segunda o al guano es una cosa tan descarada y tan sabida que solamente por el maricompleginismo al Atlético por cierto le quitaron también otra liga pero al Atlético todo lo que no sea atacar al Madrid le da igual son así pero esto es un escándalo de un calibre tal me quiere decir ustedes que usted que los últimos 20 años la liga está adulterada si se lo digo y se lo demuestro y ahí están los números los datos los nombres los apellidos y siempre los mismos comprando siempre a los mismos y nosotros ay no sé qué pero hombre si el Madrid ha ganado casi más Copas de Europa que campeonatos de liga ¿cómo estaría de protegido el Farsa? estos son los datos y hay más irán saliendo la fiscalía investiga al Barça por su relación con el ex árbitro de primera división Enrique Znegreira según el diario El Mundo el club catalán giró al que era número dos de los árbitros entre 1994 y 2018 al menos 33 facturas entre 2016 y 2018 y le pagó por sus servicios un millón 600 mil euros en los documentos entregados a Hacienda figura como concepto asesoramiento de vídeos técnicos pero la agencia tributaria sospecha que el equipo el Barcelona quería asegurarse que no pitaban en su contra hoy también publica el confidencial que el periodo de tiempo se podría extender la empresa investigada habría ingresado 4,7 millones de euros desde 2003 siendo el 95% de la facturación entre 2016 y 2018 procedente del Barcelona esto coincide con la versión ofrecida por el expresidente del club La Urana Josep María Bartomeu quien ha asegurado que los pagos se remontan a hace 20 años y que finalizaron justo cuando el excolegiado abandonó el organismo arbitral El Barcelona ha respondido en un comunicado sin negar los hechos y su presidente Joan Laporta desvía el foco amenazando a los medios Cualquier interpretación capciosa tendenciosa y que insinúa cosas que no son tendrá la respuesta proporcional y adecuada del club y por lo tanto nos reservamos todas las acciones que hagan falta para defender la honorabilidad y los intereses del FC Barcelona Claro porque tú hacías lo mismo pero todo empieza para los que no sigan el fútbol hay una en 2003 en 2003 la gente estaba tan harta de la corrupción del mal arbitraje y del comportamiento gansteril de Villar Villar que ha sido condenado con Blatter con Platini con toda la flana mayor de la FIFA y de la UFA porque son los ladrones que se llevaron el mundial a Qatar por dinero los que se han llevado la supercopa de España a Arabia son el Jerry y el Ruby o sea la banda de gángster que mandan el fútbol español y que son los que al final se cargan el fútbol español pero vamos se lo cargan si estos no van a la cárcel y es difícil que vayan ¿por qué? pues porque esto es así no, el Barça no se toca el Barça el Barça en 2003 hartos de la corrupción de Villar los clubes empezando por el Madrid el Barça y el Atlético llegan al acuerdo de poner a alguien limpio que era Gerardo González y la víspera de la votación que iban a echar a Villar probablemente ir al juzgado repito ha acabado juzgado y condenado lo mismo que Blater lo mismo que Platini y que toda esa gentuza gentuza que ha corrompido el fútbol a un nivel inimaginable ahí está Qatar bueno entonces la víspera va a la puerta y cambia este este que dice hola no lo habilita hola no lo habilita venga macho a ver a ver si te crees que somos imbéciles cambiaste el voto pusiste a Villar que debería estar camino de la cárcel 2003 y desde entonces oye saldo albitar 33-3 740 jornadas sin una expulsión sin un penalti en contra bueno pitaron el 1 que el Celta porque ya ganaba 6-0 el Barça y entonces pitaron un penalti es tremendo eso es pero empieza entonces yo te coloco para que tú sigas trincando y a cambio tú me compras a los árbitros ayer Andújar Oliver que es árbitro de toda la vida dice no me lo esperaba ya no pongo la mano en el fuego por nadie más que por mí porque el hijo el hijo de Enriquez Negreira que no es que fuera árbitro es que era el segundo y el hombre fuerte del comité técnico de designación de árbitro que fuera árbitro no eso es igual dice es que el hijo lo recogió del aeropuerto ah luego tú sabías Andújar tú sabías hombre si sabías lo del hijo cómo no vas a saber lo del padre lo sabían todos en fin ¿qué hacemos? nos vamos a a la mutua a ahorrar a intentar ahorrar sí porque con todo lo que han robado estos está todo por las nubes y también ese capítulo de gastos fijos que tenemos como por ejemplo los seguros de hecho de los seguros de coche dicen ya que es como el oro líquido como el aceite bueno pues si ya sabéis que si os suben el precio de los seguros lo que tenéis que hacer es lo que hice yo hace ya un tiempo llamar a mi antigua compañía y decirles dos cositas la primera que tal y como están las cosas me subes el seguro y la segunda yo me voy a la mutua que me bajan los precios de mi seguro sea cual sea y nada sin problema una llamada al 91 555 5555 y listo 91 555 5555 por este y por muchas cosas más vente a la mutua pues yo me voy a la prensa económica del día es la mañana de federico con federico jiménez los santos bueno sigue luis fernando quintero buenos días y la especial corrupción familia puig si 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 nuevos capítulos que tenemos en libertad digital con sus correspondientes vídeos y esas confesiones que está haciendo el hermano del señor Chimo Puig confesiones como que el gobierno valenciano nunca jamás cuestionó ninguna de las facturas que cobró este señor Francis Puig el hermano del presidente valenciano además coló facturas por error hasta al propio juzgado o sea ese es el momento en el que dices a ver ¿cuántas tengo que mandar? 14 y de repente una va y se te cuela al propio juzgado y bueno pero que que manazas son ¿no? cobró gastos de móviles ajenos al suyo pero bueno no no es tremendo a ver si cobró el móvil de Sánchez y por ahí nos enteramos de algo oye pues habría que revisarlo sabes que este hubo una época que estaba contra Sánchez si a ver si le metió un virus el Pegasus era de Valencia pues imagínate y encima le pasó la factura sería tremendo sería tremendo bueno ese gran especial que tenemos en Libertad Digital nuevo capítulo tercera parte con informaciones de alcance bueno pues nos vamos a las noticias de cercanía recuerden tal día como hoy hace exactamente un año se conoció que en el Partido Popular anida una gentuza tan despreciable que habían encargado a un detective buscar algo que pudiera acabar con la carrera política de Isabel Díaz Ayuso y esa gentuza sigue hoy instalada en el Partido Popular saquen ustedes las conclusiones hasta el móvil llora S.S. Radio Música 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 Gracias.